Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como descargar Dropbox para escritorio Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontraran un enlace a nuestra pagina web Alli podran encontrar este y otros articulos mucho mas detallados que pueden interesarte Una de las cuestiones mas importantes para nosotros es mantener nuestros documentos, fotos, videos y demas archivos resguardados De una manera segura para no perderlos en caso de que nuestro computador o teléfono se dañe Por esa razón es necesario que tengamos un respaldo en un sistema de resguardo de archivos Y uno de los mejores para hacerlo es Dropbox Dropbox es una herramienta muy famosa desde la que puedes guardar archivos en la nube Y mantenerlos seguros para que no se borren Por eso es necesario tenerlo instalado en nuestra PC Para que puedas hacer el respaldo de tus archivos de la manera mas sencilla posible Para esto tienes que ir al navegador web de tu PC Y aquí en la barra de búsqueda vas a escribir descargar Dropbox En los resultados de la búsqueda estará la pagina oficial de Dropbox Aquí va a estar el link para que puedas descargar el programa de manera oficial Cuando la descarga del programa se culmine Vas a ir a la carpeta en la que esta ubicada Alli vas a observar el archivo .exe Y le vas a hacer clic Aquí el programa empezara a ejecutarse para poder instalarlo Después va a ser requerido que inicie sesión Si no tienes una cuenta Pulsaras en no tengo cuenta Y rellenaras el formulario que te pide el programa Para iniciar sesión en otras ocasiones Ahora tendras que coger la cantidad de almacenamiento que quieres El minimo de espacio gratis son 2 GB Pero puedes obtener mas espacio gratis De allí en adelante vas a recibir un recorrido por el programa En el que vas a aprender en donde estan las funciones del programa Y como puedes utilizarlo Desde tu teléfono es un poco mas sencillo Ya que solo tendras que ir a tu tienda de aplicaciones En el caso de Android es la Play Store Y en iPhone es la App Store En cualquiera de estas dos tiendas Tendras que escribir el nombre de la app en el buscador Cuando el buscador arroje el resultado Vas a abrir la que veas que es la aplicación que quieres Y presionaras en instalar Estas se van a descargar e instalar de forma automática Cuando la instalación termine El teléfono te avisara que ya esta instalada en tu celular Cuando la app es instalada en el teléfono Tendras que registrarte o iniciar sesión con la misma cuenta que hiciste en tu PC Y seguir los procedimientos que te pedirá la aplicación Establecer a Dropbox como plataforma predeterminada para almacenamiento Va a ser necesario para que cuando quieras crear copias de seguridad de tus datos Estos suban solos sin que tu los tengas que realizar de manera manual Si quieres activar la sincronización automática de todos tus archivos Y no solo de unas cuantas carpetas a Dropbox Tienes que empezar a usar Dropbox Plus Para que puedas tener mucho más espacio Y mantengas todos tus movimientos respaldados en la nube Si comienzas a sincronizar todos tus archivos de tu computadora con Dropbox En muy poquito tiempo te vas a quedar sin espacio Y te va a ser inútil Y listo De esa manera podemos descargar Dropbox para escritorio fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima